Time to lay down some serious signs Hey! You remember me? It's the original B.I.M.B.O and the motherfuckin' show ¿Quién es mejor o peor en este juego de rapeo? Para aquellos que dicen que son los primeros, no les dan que no los veo Yo represento a Gritty Punky una vez más Dejando de saber quiénes fueron los que dieron la cara atrás No trae falsos estilos que yo traje los míos O vete como siempre a fantasear en tu mundo perdido De esto soy la institución y tú eres solo un novillo Alito de mí tú me ves tan chiquitito Yo he visto gente ir, he visto gente venir He visto gente crecer y también me los caer Oye, tú no conoces ni la mitad de mi corillo Y si lo conociera no estuviera hablando tan también Deja eso que te vimos fue que tú lo aprendiste Cuando por primera vez me viste, me oíste Mi estilo lo mordiste, mi estilo lo mordiste Pero corto ya la mierda y dejo el sentimentalismo Llegó el abusador, conocido como Bingo Como que del rap soy un vicioso Y me encanta comer camcino porque son deliciosos Sobregan y traté de inventar con este gato Los estoy esperando porque hay Gritty Punky para rato Representando a la vieja escuela Y enseñando y dominando a la nueva Porque uno de estos MCs no es como los otros Adivina y dime cuál será Cuál será Si dijiste que Bingo es diferente a los otros Has adivinado de verdad Ja Buena mis que quieren impresionar Pero no son dueños del estilo That's why I always represent lo mío En el 86 una meta y otra C Luché y te traje lo mío en el 93 No van todos que quieren hacer lo que hay Gritty hace rato Pero te estás quemando Te estás quemando Yo soy el espejo y tú eres solo un reflejo Yo no soy un salsero que pretende ser un rapero Yo soy un rapero que le mete corazón a cada grabación Pero si ya me conocen hasta el Japón Tu egocentrismo es un espejismo Y mientras tú estabas guillado Vivo estaba poniéndose listo Tú eres solo una marioneta ni no entretas Que lo vas en hablar, lo vas en pensar, lo vas en cantar, lo vas en bailar Ya es la hora de la verdad Lo dudo es solo copiar y copiar Con mi ritmo Si morirás, morirás Y llevaré las flores a tu funeral Uno de estos sencillos es como nosotros Adivine dime cuál será Si dijiste que mi mora es diferente a nosotros Vas adivinado de verdad Hay mucha gente en la calle que siempre está comentando Que Mikey nada me te echas al cero y yo seguí rapeando Eso está bien pero de algo estoy seguro Que Mikey mismo tiene enorme fama que el grupo menudo Tengo más propaganda cruel y cuesta Y yo le tiro a todo aquel MC Que mi género afecta y no respeta Porque ser un rapero no es un juego Esto es sincero y más que esto es mi empleo Y a nadie dejaré que rebulee con mis habichuelas Y estoy dispuesto a liquidar verdaderamente a cualquiera Que quiera poner mi talento a prueba Que venga que eche un pie al bote pa' que vea Porque uno de estos MC no es como nosotros Adivine dime cuál será Si dijiste que mi mora es diferente a los otros Pero vas adivinado de verdad Hay guerra Y mi gente no entiende Que todos estos novatos Deben coger de petejo a mi gente Escuchame Ven para acá para cantar Una vez más voy a explicar Quiero desviar para pagar Para ponerle final ¿Quién me va a tirar? Que venga pa' acá Que lo voy a esperar Que venga pa' acá El que me va a tirar Porque yo tengo el estilo que hace que la Yale se mueve enseguida En la esquina me coge con todo el corillo fumando la huila A mi no me interesa lo que tu me digas Yo tiro lo que la gente a mi me pide Te animo enseguida te mata la envidia Que tu eres solo un raperito de maravilla Soy original no como tu Soy original no como tu Estás perdido en tu propio revolú Para ganar fama otro tienes que usar Estúpido ignorante deja esa mierda ya Yo soy la verdadera industria Y yo si te hago no y si te doy Bram Bram enseguida Pero vuelvo aquel que tiene DJ del gangsta Que se cree que porque fuma y carga un arma Que nunca anda solo y necesita al corillo Mi corillo se llama Puerto Rico A mi no me interesa lo que tu hagas en Trujillo Parecido, Carolina Bayamón Tú y tú que funky siempre la traes de corazón De Amelia Castaño hasta el Bronx Y con mi sabor latino se oyó hasta Japón Y los que hicieron este movimiento nacional Quiero enfatizar que no se olviden que yo soy el que hizo esto internacional So be real Porque uno de estos M6 no es como los otros Adivina y dime cual será Si dijiste que Vivo es diferente a los otros Vas adivinado de verdad Solo recuerda Tu fue el que dio la clase A ver si tu puedes y lo haces 3, 2, 4, 3 representan Solo recuerda Solo recuerda Solo, solo recuerda Solo recuerda Solo recuerda Solo recuerda Solo, solo recuerda Solo recuerda Nan tan Quiero Cámara Cámara